Se cumplieron ayer 43 años en donde centenares de personas fueron desaparecidas y otras asesinadas. Estamos hablando de la última dictadura militar. La marcha se realizó desde las 18, partiendo de San Martín y Garibaldi hasta la explanada de Casa de Gobierno. El objetivo es recordar por siempre y reclamar justicia para los desaparecidos por la última dictadura militar en este país. Pero además por una sociedad sin hambre, con trabajo y soberanía. Allí estuvo Noticiero 7 trabajando y tenemos algunos testimonios de madres de Plaza de Mayo, familiares desaparecidos, artistas y ex detenidos que marcharon por las calles del Centro Menosí. Y una emoción muy grande y al ver también tanta gente que nos está acompañando, no es lo mismo que al principio. Por muchos años estuvimos muy solas en esta marcha y en toda, y en la plaza también. Eso nos emociona mucho, es una tristeza porque a uno nunca se le olvida lo que pasó, pero nunca olvida al hijo, a la hija, yo en mi caso mi nuera. Pero bueno, hay que luchar, hay que seguir y más en este momento, en este momento no podemos bajar los brazos. Nosotros salimos a buscar a nuestros hijos vivos y no los pudimos encontrar, pero por eso no dejamos de luchar tampoco. Luchamos para que nunca más en este hermoso país que tenemos haya otra dictadura. Particularmente este año, donde queda el descubierto, la traición, valga la redundancia, de los que no, los que detestan a la patria. Siempre estas fechas te sensibilizan, pero creo que es todo el año el pedido de justicia, y va hasta allá, y que los terminemos de juzgar de una vez por todas, y que vayan presos a cárceles comunes como debe ser. A 43 años de la dictadura más terrible que tuvimos en la Argentina, y en el siglo XX, plagado de dictaduras, este es un día para juntarnos y gritar más memoria, más verdad, más justicia, que se consoliden e institucionalice el movimiento de derechos humanos, una educación para la memoria, una pedagogía de la memoria que nuestras madres y abuelas tanto, tanto hicieron y siguen haciendo, siguen marchando, y con ellas seguimos marchando prácticamente todas las generaciones que nos han seguido. Creo que es un ejemplo, y hoy más que nunca reforzar esa consigna, porque el país está viviendo momentos muy críticos. Hoy es un día precioso, porque estamos frente al arte, estamos frente a una multitud que conmemora lo que para nosotros fue bisagra en nuestras vidas. Fue una época de sufrimiento, porque iban la gente desapareciendo, y la justicia, ni nadie realmente decía la verdad. Seguir memorando la historia que vivimos en la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!